bienvenidos mis amigos mis amigas feliz tarde que nos va a llevar al bendito shabbat en este día glorioso en este día que va a ser de mucho aprendizaje vamos a ir con un tema supuestamente muy sencillo o inclusive se podría entender como simple pero no tiene nada de simpleza porque en el ojín no hay simpleza verdad otra cosa es que haya sencillez sencillez sí pero simpleza nunca porque vamos a ver el mismo el el precepto que nosotros lo vamos a colgar en la lista de reproducción que venimos grabando de los 613 pretextos pretextos porque pretextos porque son malentendidos porque se nombran 613 como un número para echar para atrás y que no te den ganas ni de averiguarlos verdad porque se entienden como prohibiciones y diversos rituales que para nada aprovechan y que por otro lado son malentendidos y que por otro lado no nos pertenecen todos sino que a cada a cada uno le pertenecían unos mandamientos verdad para dirigir sus vidas entonces no son ni mucho menos 613 mandamientos a cumplir por eso nosotros le llamamos a la lista de reproducción los 613 pretextos dentro de dentro de esos 613 pretextos está el de no quebrar hueso de la ofrenda de pesa esto va más allá ya digo de lo que parece porque no tiene tanto que ver con la disposición del plato de pesa que por cierto el plato de pesa de la pascua bíblica que están en las fiestas de levítico 23 están referidos y además por otro lado decir que las fiestas no son de judíos sino que las fiestas son dice en toda la ley se refrenda si toda la torá se refrenda una misma torá una misma ley tendrá tanto el natural como el extranjero no entonces esto de no entender ni lo básico de la ofrenda de pesa y del hueso que no se debía quebrar lo manifiesta por ejemplo ese judaísmo verdad que pone el hueso con el tendón en el plato de pesa que además del huevo que ya se van por otro lado se van por los por los huevos de ista de esther y todo eso que eso es ya cien por cien babilónico pagano y lo tomaron de babilonia cuando estuvieron cautivos y lo adoptaron y se quedó ahí en el entresijo y en el adn lamentablemente judío entonces decir antes que nada que más allá de esto que es una cuestión de disposición lo del plato de pesa y lo de no quebrar el hueso más allá de esto está el entendimiento espiritual que subyace que es que no quebrar el hueso significa disponer tu ofrenda en integridad cuando tú respetas la estructura ósea es que tú estás andando en integridad esa estructura ósea es precisamente el hueso donde descansa toda toda la anatomía verdad en este caso el hueso representa por eso era el hueso del cordero el hueso representa aquello sobre lo que el creyente se debería asentar que es la estructura ósea del machia entonces al machia se le debe entender bien como una totalidad como una integridad verdad porque si no si presentas un yashua hamashiach un mesías distorsionado entonces le estás quebrando el hueso y lo estás presentando en la ofrenda que tratas de elevar como algo incorrecto porque es un hueso quebrado o sea ya no es ya no es una estructura ni puede comprenderse como una estructura ósea sobre la que descansa el cuerpo de la amada sino que ya lo presentas quebrado totalmente cuando está profetizado que ningún hueso por eso mismo porque para reflejar esa integridad ningún hueso de él debía ser quebrado ningún hueso del machia debía ser quebrado eso lo vamos a estar viendo de momento lo dejamos ahí en estacionamiento y vamos a referir como hacemos casi siempre en los shabbat vamos a referir cosas que nos han llamado la atención y reflexiones que hemos tenido a lo largo de esta semana que por cierto ha sido de mucho aprendizaje una batalla cruenta verdad de nuestras vidas inclusive en nuestros cuerpos pero que nos ha hecho aprender mucho reflexionar y redescubrir la oración la tefilá como algo totalmente renovado para renovar nuestras mentes a través de la oración y poner delante del ojín todas aquellas luchas todas aquella toda aquella petición de auxilio de ayuda que en otros medios no podemos encontrar verdad porque porque unos confían en carros y en caballos y nosotros hoy más que nunca debemos clamar por ayuda al eterno bendito sea porque los medios digamos el capital lo tienen los que manejan precisamente los carros y caballos y confían en carros y caballos pero por eso mismo nosotros debemos orar aquel que es dueño de la plata del oro y del verdadero capital verdad y esforzarnos en la oración a mí me es enormemente placentero porque la he redescubierto yo como cristiano oraba bastante me gustaba quedarme en las madrugadas en los inviernos con la con la lumbre allí a clamar a incluso el ojín bendito me daba cánticos en lenguas era muy bonito pero no tenía el conocimiento y ahora que teníamos el conocimiento supuestamente descubriendo pues lo que es la partitura hebrea de las escrituras cuando teníamos el conocimiento pues hemos descuidado un poco la oración bueno pues ahora la retomamos en un esfuerzo renovado y con un vigor renovado y ahora si nos acercamos en conocimiento y con el esfuerzo y con los esforzados que éramos como cristianos y ahora habiendo incorporado el conocimiento del hebreo y el conocimiento del propósito y del plan original verdad entonces por lo tanto pues ya es más profundo ya entras en una oración más profunda sabes presentarle las cosas y sabes hacer estrategia espiritual y guerra espiritual que es rico de entender y rico de vivir el otro día le decía yo una hermanita muy querida la oración eficaz del justo puede mucho y descubrir esa eficacia en la oración es un arte es realmente un adiestramiento verdad eso que decía david a diestras mis manos para la batalla pues precisamente es esto verdad descubrir y redescubrir la oración y la eficacia de la oración bueno entonces ya vamos con lo que nos ha llamado la atención en esta semana y primero hemos reflexionado acerca de que la gente lo que hace cuando quiere cuando quiere de alguna manera compensar el mal que hacen ejecutan una teshuva un arrepentimiento incorrecto porque la teshuva el arrepentimiento ha de seguir un orden claro establecido que es confesar restituir y apartarse y no hacerlo más verdad entonces lo primero es la confesión que por eso yohanan el inversor juan el bautista reprochaba a los fariseos que se acercaban a bautizarse porque todo el mundo confesaba los pecados pero lo por la apariencia por guardar las apariencias los fariseos no confesaban los pecados y aún así querían sumergirse para que para hacerse vistosos verdad por él por la inversión de yohanan que sí gozaba de prestigio social por aquella profecía que se le dio a su padre porque fue visiblemente un profeta y un levita ante toda la congregación entonces por eso los los fariseos querían llegarse a sumergirse pero sin confesar los pecados entonces la teshuva el arrepentimiento tiene un orden que es primero confesar el pecado no solamente tienes que confesar el pecado a tu prójimo sino a el ojín y no no solamente tienes que confesar el pecado a el ojín a dios sino también a aquel que has ofendido verdad eso es confesar el pecado lo segundo es restituir intentar restituir paliar el daño que has hecho y tercero y último apartarte el problema de la gente es que quiere quiere restituir o intentar compensar el agravio que le hace a otra persona a su manera a su manera verdad entonces no se puede hacer así porque luego eso es cuando se dan esas situaciones suele ser gente que te ayuda si te ayuda pero como yo digo por debajo de la puerta pasándote la comida por debajo de la puerta verdad por debajo de la puerta es que lo hacen a su manera y lejos del público porque no quieren no quieren que se vea verdad en la restitución que está haciendo ni siquiera por eso mismo no confiesan antes porque no quieren quedar digamos como menos que tú no cuando eso no tiene nada que ver el arrepentimiento el arrepentimiento es algo que te va a exaltar a la postre pero ellos lo entienden así no entonces quieren restituir a su manera y te pasan digamos en esa figura no la comida por debajo de la puerta eso no es restituir restituir sería hacer las cosas a ojos vista para que se te note que la confesión de pecado la has tenido y que verdaderamente aquel daño que has hecho quieres restituirlo quieres enmendarlo bueno esto creo que se habrá entendido ahora y también hemos pensado en lo que es el colmo del necio que es el colmo del necio que idolatra lo que no conoce porque yo me paraba a pensar y digo bueno los católicos los católicos se arrodillan ante escayolas y imágenes y todo eso de madera de escayola de esa ofebrería y tal no pero el católico conoce o sea es idólatra porque quiere ser idólatra pero conoce lo que está adorando porque es un muñeco verdad y quiere adorar a un muñeco bueno pues si quiere degradar su vida de esa manera pues adelante pero entiende lo que entiende lo que hace bueno entiende lo que hace relativamente porque yo lo que en esto tenía razón de que el católico y el ateo no son seres racionales pero bueno aparte de eso pero más o menos entiende que es un muñeco entonces se arrodilla quiere arrodillarse ante un muñeco ya está toma esa decisión no pero el necio el colmo del necio es gente idólatra que no conoce lo que idolatra y aún así lo idolatra por ejemplo aquel que idolatra a un supuesto científico que no entiende nada del científico del ateo del congresista de del literato no entiende nada pero aún así lo idolatra eso es el colmo del necio no entender una cosa e idolatrarla aquellos que idolatran a sus pastores porque hablan bonito no me entero de nada pero habla bonito lo idolatran eso es el colmo del necio o es que hablan muy duro y como hablan muy duro y hablan muy fuerte con la voz muy grave pues entonces lo idolatra pero no lo entienden es el colmo del necio idolatrar algo que no conoces por eso dice nuestro bendito el bojín dice esta es la vida eterna que te conozcan a ti porque si no lo conoces ya entras en idolatría la vida eterna es que te conozcan a ti el ojín se hace entendible el ojín se conoce verdad por eso dice luego lo vamos a estar leyendo dice dice y cualquiera que te diga ven y adoremos a otros dioses que no conocieron nuestros padres porque dice eso porque verdaderamente ese dios no se puede entender ese dios desdibujado ese dios de hueso partido descoyuntado no se puede entender entonces se ama lo que se conoce solo se puede amar lo que no lo que se conoce ahora lo que no se conoce ya el colmo es idolatrarlo el colmo es idolatrarlo bueno entonces hasta ahí luego vamos a estar repasando ese verso que les digo que les dije y vamos a estar enriqueciéndonos todo el rato luego se da otra circunstancia que hemos estado meditando en esta semana y es que dicen que no te debaten o no te discuten cuando le presentas o intentas presentar la torá los nombres apartados el shabbat las fiestas bíblicas dicen que no te debaten para no hacerte mal dicen bueno no te lo dicen ellos se lo dicen te lo dicen sus mujeres ellos ya ni ni te hablan prácticamente de nada por no quedan mal parados entonces no te debaten dicen para no hacerte mal claro eso es una posición de altivez eso es una posición de altivez el no debatir para no hacerte mal entonces claro no te debato para no hacerte mal porque tú eres un debilucho porque tú eres un debilucho un ser muy sensible un ser de membrana verdad y entonces claro te rompes si te hablo claro es una posición de altivez eso ya es un pecado grave bueno y también hemos reflexionado que esto dio la vuelta al mundo sobre lo del Dalai Lama que sacó su lengüecita y le dijo al niño que le he hecho para la lengua bueno esto dio la vuelta al mundo la gente clamó verdad y fue muy desagradable de ver pero resulta que un periodista de Canal Sur dijo algo que muchos periodistas pensarían ¿por qué? porque son necios entonces idolatran lo que no conocen y se ponen a hablar de cosas que no saben y dicen y decía este periodista que por cierto era médico o sea era opinólogo pero supuestamente que era médico bueno pues decía este médico que si era a no ser que fuera costumbre de ellos de los budistas pues esto le parecía deleznable lo del acto del Dalai Lama pero oiga las cosas que pueden legitimar los estúpidos a través de la costumbre es impresionante es impresionante es impresionante una cosa es respetar las costumbres pero hay topes hay topes de moralidad hay topes de ética amigos eso no se pueden legitimar las costumbres por ser costumbres si son perniciosas si son perjudiciales y si encima van contra los niños eso ya no amigo eso son delgadas líneas rojas que jamás habría que cruzar otra cosa que dicen otro clásico dicen dicen Dios conoce mi corazón como diciendo bueno lo que yo tengo en el corazón es muy diferente a lo que te puedo a lo mejor en un momento dado manifestar a ti entonces claro como Dios conoce mi corazón estoy a salvo oiga Dios conoce tu corazón y yo también porque somos cartas leídas ahora tú como ser simple como simple que eres crees que el corazón no se refleja en las obras crees que el corazón es diferente a lo que se ve no si la cara es el espejo del alma hay tantos refranillos que hay apoyando esa cuestión clara visible de que somos cartas leídas como decía el apóstol Shaul Pablo ¿verdad? pero ¿qué pasa? que esta gente que esta gente que esta misma gente que refrenda eso de Dios conoce mi corazón es para escabullirse ¿verdad? cuando somos cartas leídas ya digo que se manifiesta lo que somos a través de las obras a través de la conducta el comportamiento pero esta gente entiende la necedad como escapatoria ojo ojo que cuando entiendes la necedad como escapatoria es decir promocionas la necedad y la buscas cuando tú promocionas y buscas la necedad entonces ya no es necedad es malicia cuando tú entiendes la necedad como escapatoria eso ya es malicia bueno entonces vamos a contarles el primer de los dos testimonios que vamos a contarles muy de pasada porque no quiero tampoco extenderme mucho en esto resulta que que un día hace como cuestión de 12 años o por ahí 12-14 años se reúnen en mi casa un arsenal de armas de fuego por líos de faldas de parientes ¿verdad? como sucede casi casi siempre no es que suceda tal cual pero vamos que suele suceder de vez en cuando ¿verdad? digamos cada década cada década hay una merendola de estas en las que por los líos de faldas se montan ahí se hace un lío un embrollo ¿verdad? y entonces pasan aquí a la casa las armas de fuego estaba yo solterito y le digo a mi papá que les eche a todos los familiares que vinieron aquí con las armas de fuego o les echo yo mismo y mi papá aclama y me dice ¿estás loco? ¿estás loco? cuando pero el punto no es esto no es no es ahora averiguar ni indagar en eso ni buscar culpables sino lo que yo quiero mostrarles es que este episodio se lo cuento a un vecino supuestamente cristiano ¿verdad? y que pertenece a la etnia y que conoce cómo se las gastan en la comunidad y entonces se lo cuento y él no lo celebra conmigo ni mucho menos claro por eso por eso los hermanos de David cuando David fue a enfrentarse contra Goliat se les demudó la cara ¿a dónde vas tú? a dejarnos en mal lugar a nosotros que no nos atrevemos que somos cobardes entonces este cristiano no lo celebra conmigo el hecho de haber tenido esa gallardía ¿verdad? claro mi conducta en ese momento por ejemplo que esa es una de tantas mi conducta íntegra noble en ese momento me debería haber colocado en un estatus comunitario pero resulta que no están dispuestos a concederme porque mi gallardía les abruma empezando por ejemplo por este vecino que en lugar de celebrar conmigo prácticamente que cambió de tema prácticamente que cambió de tema porque les abruma la gallardía que uno despliega a lo largo de su vida ¿verdad? esto esto es esto es malicioso también esto deberíamos celebrar yo miren yo me gozo en aquella persona que sienta bases que sienta bases que eso es lo que de verdad es sentar cátedra se sienta cátedra con la conducta con el testimonio señores yo cuando veo un testimonio así de gente que levanta bandera en el ojín bendito en medio de una comunidad o en medio de una situación comprometida o en medio de una comunidad que se ha dejado de la mano de Dios yo lo celebro pero hay gente que no puede celebrarlo porque rabia como si les dejara en mal lugar esto de verdad que yo es algo que por un lado lo entiendo pero por otro lado no lo acabo de encajar porque es que deberían celebrar si dicen si son lo que dicen ser pero el caso es que no lo son y lo demuestran con esto con no celebrar con el pueblo del ojín por eso David decía dice mi complacencia y mi gozo están con los justos de la tierra ahora si tú le hablas de justicia de actos de justicia y no celebran contigo es que no quieren formar parte de esos justos de la tierra verdad bueno y ya por último éxodo 21 16 que lo vamos a estar leyendo por último verdad vamos a acabar con esos versos por cierto que vamos a acabar con versos que vamos a estar cerrando ya de aquí en adelante cada Shabbat con esos versos y uno de ellos es éxodo 21 16 éxodo Shemot 21 16 que dice así dice así mismo el que robare a una persona y la vendiere o si fuere hallada en sus manos morirá esto es acerca del secuestro esto es acerca del secuestro o sea el secuestro se pagaba con la muerte ahora cuántas veces han seguido secuestrando a la amada del Mashiach en muchas maneras secuestran la verdad esto es la misma figura que retener con injusticia la verdad están secuestrando a la amada del Mashiach de muchas maneras de muchas maneras a esa juventud que quiere renovar que está cansado de contradicciones verdad y quiere renovar y hacer una vez o culminar una verdadera reforma que por cierto ustedes lo que están viendo aquí es la punta de lanza de la reforma verdad nosotros amamos la reforma ahora lo vamos a explicar entonces ahí está el Mizbot cualquiera que secuestra tenía que pagar con la muerte esto el que le entienda verdad de lo que le han estado haciendo a la amada del Mashiach y de lo que siguen haciendo sin mostrar el menor arrepentimiento bueno entonces ahora sí vamos ya con el tema de hoy que es los 613 pretextos no quebrar el hueso de la ofrenda de Pesach esto está el Mizbot el mandamiento en Éxodo 12 46 y sus analogías espirituales que incumbían a los huesos del Mashiach para resaltar la integridad la totalidad la completitud y la plenitud del Mashiach se refleja lo pueden ustedes leer en Salmos 34 20 y Juan 19 36 entonces pero antes de eso antes ya de entrar definitivamente en el tema queremos referirles que nos sentimos muy felices de que hace cuestión como de un mes o mes y medio por primera vez una ovejita amadísima nos llamó pastores ustedes son nuestros pastores oigan 11 años predicando y es la primera vez que lo oímos ¿verdad? se tuvieron que dar un montón de situaciones primero para que esa mujer llegara a comprender nuestro ministerio pero realmente cuando se produce el tiempo que transcurre de predicación es lo de menos porque ves un resultado tan gratificante ¿verdad? y no nos gratifica el hecho de que nos llamen pastores si pastores hay uno que es nuestro masía que es el buen pastor pero claro al concederte ese estatus eso es justo delante de lohim porque nosotros entendemos la vida como pastores y como entendemos la vida tenemos corazón de pastor y quien tiene corazón de pastor entiende que entiende y busca solo el estatus pero solo y exclusivamente buscamos el estatus para poder llegar a las almas ese es el objeto de llegar a un estatus social sin embargo quien no tiene vocación de pastor en verdad quien no tiene llamado de pastor solo busca el estatus por el estatus solo busca el poder para medrar él para exaltar a su familia o darle nombre a su familia a mi no me interesa a mi lo que me interesa del estatus es llegar a las almas porque el estatus digamos que te ofrece una plataforma a la que puedes llegar a más gente eso lo entiende quien tiene corazón de pastor verdad y el pastor entiende algo que si no lo entiende el pastor si no si no transformamos nuestro corazón en un corazón de pastor pues entonces vienen los cazadores y los cazadores si son capaces de ver las necesidades que tiene la gente por eso antes de que lo sepa un cazador y cace a lazo las almas tiene que saberlo un pastor un pastor que haga de atalaya y sabe el pastor apercibido formado en el ojín bendito sabe que las almas se mueven en necesidades que las almas tienen necesidades y que hay una pirámide de necesidades en cuya base están las necesidades fisiológicas comer defecar ¿verdad? dormir son necesidades fisiológicas respirar hidratarse la higiene eso son necesidades fisiológicas eso es la base lo primero que se tiene que entender luego están las necesidades de seguridad que son seguridad física seguridad de salud de empleo de vivienda esto es ya una escala superior necesidades de seguridad necesidades también hay de adaptación social es decir necesidades de amistad de necesidad de pareja de intimidad emocional esto tiene una lectura profunda nos podríamos estar hablando de esta pirámide toda la tarde necesidades de autorrealización necesidad no de autoestima y reconocimiento esto también es una necesidad necesitamos como seres humanos reconocimiento autoestima y reconocimiento esto es confianza esto es logros esto es independencia esto es respeto esto es reputación y ya en la cúspide de la pirámide están las necesidades de autorrealización que es cuando ya uno se siente realizado y en este paralelo está la creatividad la resolución la iniciativa y la moralidad en el sentido ético ¿cuál es el problema? gente que entiende la vida solamente entiende la vida a través de las necesidades fisiológicas es decir que ya se siente autorrealizado ya se siente en la cúspide de la pirámide simplemente a través de las necesidades fisiológicas esto es tener relaciones sexuales respirar alimentarse hidratarse dormir defecar como esta gente resulta que entiende entiende de esa manera y se siente en la cúspide en la cúspide de la pirámide entonces ya hacen tapón en todo lo demás porque están encumbrados gente que funciona y rige como hordas como hordas que sólo piensan en las necesidades fisiológicas y sin embargo la gente creativa la gente que tiene resolución que son resolutivas y la gente que tiene iniciativa estos están colocados por ser taponados precisamente abajo de la pirámide es decir el mundo al revés y podríamos hacer más lecturas de esta pirámide pero es así ¿verdad? entonces comprender estas necesidades que tiene la gente y cómo funciona cómo está funcionando al día de hoy esa pirámide de necesidades es clave para quien tenga corazón de pastor atender a las almas entonces en ese sentido de entender las necesidades de las almas ya digo nos llamaron por primera vez pastores ahora ¿por qué no ha sucedido antes? ¿por qué no hemos llegado con este corazón de pastores antes a ministrar las almas? precisamente por el tapón social que hay pero físicamente es un parto imposibilitado de dar a luz ovejas nos han imposibilitado porque claro al no darte el estatus no te dan plataforma no puedes llegar a las almas ¿verdad? y gente básica gente simple que entiende la vida solo lo más alto que pueden entender y concebir son la vida de cumplir las tareas fisiológicas ¿verdad? por eso luego se ven muertos de hambre por menos de nada en cuanto hay un problema o algo ya están hablando de morirse de hambre claro son hienas las hienas siempre están hambrientas funcionan como hordas entonces el punto es que nosotros nuestro parto estaba imposibilitado que esto se refleja en Apocalipsis 12 la mujer que da a luz ¿verdad? y toda la persecución del dragón era un pacto perdón un pacto imposibilitado de dar a luz ovejas y entonces eso lo refleja un hecho concreto profético que sucedió en mi vida que es el exorcismo que me practicaron y en ese exorcismo que me practicaron que no viene a cuento ahora narrar muy denomadamente sino simplemente así hablando de pasada un exorcismo ¿verdad? tres días y tres noches ahí atormentándome porque querían sacarme el demonio ¿el demonio de qué? el demonio el demonio demonio es el adversario claro que era adversario adversario de un régimen de un régimen de putrefacción moral ética ¿verdad? de ver la vida de otra manera ¿verdad? claro que era adversario adversario de ese sistema bueno entonces me practican el exorcismo me dejan al borde de la catatonia por cierto y leen mi mente en ese momento entonces se abalanzaban contra mí salpicando su saliva en el nombre de Jesús tal y cual y entonces leen mi mente de tal manera que yo estaba pensando en ese momento fíjense cómo es la situación a ver si puedo explicarlo lo mejor posible a mí me se me formaban gases en la barriga pero no quería expulsar ¿entienden? porque lo que estaba pasando conmigo era algo sagrado y yo entendía que el suceso que estaba viviendo era algo profético y sagrado entonces no quería pegarme un peo ¿entienden la cuestión? bueno pues así yo pensé que ese gas que se me iba formando eran los hijos que iba a dar a luz durante el ejercicio de la predicación a lo largo de mi vida cuando pensé esto el adversario que estaba en mi mente un barrigón acantinflado con los ojos inyectados en sangre me leyó la mente y me me imprimió me me empujó el abdomen ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser esto? estamos hablando del impedimento de un parto espiritual que está teniendo lugar en este momento que hablo ¿entienden? entonces es eso es taponar nuestro parto físico y espiritual ¿por qué? porque es una lucha de simientes la simiente de la serpiente quiere impedir a la simiente de la mujer esto es así esto es espiritual bueno entonces retomando la cuestión del hueso ¿verdad? del hueso quebrado decir y eso ya lo hemos dicho que el judaísmo si el hueso no se puede quebrar pues precisamente es lo primero que hacen quebran el hueso con el tendón y lo ponen en el plato de pesa bueno esto no entiende ni lo básico esto es como cuando dicen no rasures tus sienes es decir no te estires y te hagas sangre por causa de muerto bueno pues lo entienden lo pasan a entenderlo ni dejarse los peyot no tiene razón de ser no entienden ni lo básico ¿qué le vamos a hacer? ¿verdad? ahora líderes más mesiánicos ancianos que claro no quieren convertir a la gente a esto a esto a esto de los peyot de las kippah porque esto ya da el cantazo se puede decir a como está la vida de conocimiento en el día de hoy entonces no quieren convertir a la gente al judaísmo pero igualmente los mesiánicos se siguen disfrazando siguen encendiendo las velas con oraciones que no corresponden a la biblia la kippah el talit hasta los peyot se lo siguen dejando todavía pero lo que dicen estos líderes mesiánicos ancianos que llevan a multitudes de almas lamentablemente a esto sí se les da un auditorio y un estatus dicen en su discurso y por eso todavía tienen adeptos de que no quieren convertir a la gente al judaísmo no quieren convertir a la gente al judaísmo lo que quieren es convertir a la gente a la verdad de las cosas al sionismo que es lo peor del judaísmo lo que quieren es convertir a la gente al sionismo criminal que al día de hoy prohíbe quiere prohibir hablar de Yahshua HaMashiach en la nación de Israel a eso es a lo que quieren convertir al judaísmo no al judaísmo no al judaísmo no quieren convertir a lo que quieren convertir es al sionismo anti-Mashiach anticristo bien entonces igualmente es hueso roto presentar hueso roto en la ofrenda coincidir como hacía en esta semana otro de esos líderes yo creo que es de la congregación más grande en México que coincidía con alguien de la élite satánica y lo decía él dice esto lo creen también los de la élite satánica hablando de Antonio Guterres que todo lo que suelta vamos es satánico cien por cien todo lo que todo su discurso es satánico todo lo que dice en las Naciones Unidas y en las plataformas que se les conceden este Antonio Guterres ¿verdad? y pero no destapa lo que dice lo que viene diciendo Antonio Guterres por ejemplo porque no le importa no le importa destapar las cuestiones explicarlas descubrir a la bestia sino que lo que le interesa es que es coincidir con él ¿en qué? en que le daba la razón este líder mesiánico a Antonio Guterres de que nos viene el apocalipsis pero no el apocalipsis en el sentido de la desvelación y la resolución de todo sino que viene el apocalipsis en el sentido del caos para la humanidad y cómo puede coincidir son preguntas que yo me hago ¿no? cómo puede coincidir el discurso de un satanista con el discurso de un líder mesiánico es inconcebible ¿verdad? claro porque hablan la misma basura la misma basura no viene caos para la humanidad no lo que viene precisamente es un orden un orden eterno un orden que va a ser eterno hombre cómo cómo se están poniendo a temblar cómo se están acobardando cuando precisamente estamos más cerca que nunca de la venida del masía de la llegada del masía es tremendo ¿no? claro habla de lo que son en verdad si coinciden con los satanistas pues ya me dirán y hueso roto igualmente es violar las mentes con amenazas de exclusión que es lo que se practica en determinadas y conocidas etnias minorías comunidades y también mayorías sectas y todo eso ¿verdad? se amenaza con la exclusión social comunal y eso también es presentar la ofrenda de hueso roto como un hueso roto y presentar la ofrenda del hueso roto tiene el pecado de que tú estás presentando al masía distorsionado quebrado ¿verdad? como no corresponde ¿verdad? bueno y entonces lo que les decía de acabar siempre así con estos versos que vamos a estar acabando ya todos los Shabbat si el ojín lo permite vamos a estar acabando con deuteronomio con deuteronomio 27 15 27 15 y vamos a estar viendo más versos de ese capítulo 27 también dice y esto lo tienen que refrendar ustedes ¿verdad? si quieren ser parte de esta punta de lanza de la reforma que es que es este ministerio ¿verdad? cuando hemos dicho antes lo de lo de la reforma claro lo del exorcismo y todo eso eso es eso es anecdótico yo amo la reforma lo que me hicieron el exorcismo y todo eso y me dejaron catatónico casi líderes pentecostales evangélicos pero a mí eso no me importa si yo les perdono si nos podríamos reír de todo todavía si y por cierto que me decía un católico decía no es que eso tienes que hacer un cursillo y en el catolicismo tienes que hacer un cursillo y hombre digo yo pensé digo bueno pues si me hubieran echado agua bendita en lugar de reprenderme ahí los evangélicos y me hubieran echado el agua bendita tres noches pues entonces me hubiera quedado más a gusto diciéndole mira lo que hace la guardia de tu hija pero que quiero decir con esto que tampoco tengo nada que ver con el catolicismo yo sigo amando la reforma y sé que nosotros somos punta de lanza de esa reforma es decir yo por eso por eso que me hicieron no reniego del pentecostalismo si del pentecostalismo si pero no de la reforma ¿entienden? eso también quería dejarlo claro entonces en Deuteronomio 27 15 dice maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición abominación a Yahweh obra de mano de artífice y la pusiere en oculto y todo el pueblo responderá y dirá emet así que el pueblo la madre dicen emet en el verso en el verso ya 17 también de este mismo capítulo de Deuteronomio nos dice en el verso 17 maldito el que redujere el límite de su prójimo y dirá todo el pueblo emet es decir todo todo aquel que avasalle los límites el límite individual de la persona todo aquel que no le dé lugar a la persona con la que convive o a la persona con la que trata es un maldito ¿verdad? esto no hace falta explicarlo si esto lo vamos a leer solamente en lo sucesivo y el pueblo dice emet maldito el que redujere el límite de su prójimo y todo el pueblo dirá emet el verso 21 dice maldito el que se ayuntare con cualquier bestia la bestia es un sistema al día de hoy malas bestias delante de lojín irracionales maldito el que se ayuntare con cualquier bestia y todo el pueblo dirá emet y el verso 26 de este de Barín de Deuteronomio 27 que dice maldito el que no confirmare las palabras de esta Torah para hacerlas y todo el pueblo dirá emet el pueblo que es pueblo la amada que es amada refrenda todo esto con un emet emet es verdad por cierto esto es verdad esto es emet maldito el que no confirmare la Torah de esta las palabras de esta Torah para cumplir cumplirlas para hacerlas no para no para solamente nombrarlas sino nombrarlas para cumplirlas maldito todo aquel que no las confirmare para hacerlas esto es tremendo y todo el pueblo diga emet ahora nos vamos a Deuteronomio 28 15 19 y en Deuteronomio de Barín 28 18 19 28 15 al perdón Deuteronomio 28 del 15 al 29 dice así pero pero acontecerá si no oyeres la voz de Yahweh Teolojín para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán maldito serás en tu ciudad maldito en el campo maldita tu canasta y tu artesa de amasar maldito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir y Yahweh enviará sobre ti la maldición quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado Yahweh traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella Yahweh te herirá de tisis de fiebre de inflamación y de ardor con sequía con calamidad repentina y con añublo y te perseguirán hasta que perezcas y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro dará Yahweh por lluvia a tu tierra polvo y ceniza y de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas Yahweh te entregará derrotado delante de tus enemigos por un camino saldrás contra ellos y por siete caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra y no habrá quien las espante Yahweh te herirá con la úlcera de Egipto con tumores con sarna y con comezón de lo que no pueda ser curado Yahweh te herirá con locura ceguera y turbación de espíritu y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad y no serás prosperado en tus caminos y no serás sino oprimido y robado todos los días y no habrá quien te salve ahora sí vamos con Éxodo 21 16 a recordarlo a recordarlo todo aquel que sigue secuestrando a los preciosos a los pequeñitos dice así así mismo el que robare a una persona y la vendiere o fuera hallada en sus manos morirá Deuteronomio 13 6 al 9 Deuteronomio 13 6 al 9 dice así dice si te incita tu hermano hijo de tu madre o tu hijo tu hija tu mujer o tu amigo íntimo diciendo en secreto vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis ya digo cuando te presentan a un dios que no se puede entender a un dios de hueso quebrado ¿verdad? de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores cerca de ti o lejos de ti desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella no consentirás con él ni prestarás tu oído ni tu ojo le compadecerá ni le tendrás misericordia ni lo encubrirás sino que lo matarás tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo y toda la congregación tenía que refrendar y decir es verdad ese mente y ya por último Deuteronomio 28 28 1 al 8 ya para bendecir por último ya a la amada del Mashiach a la preciosa del Mashiach dice así Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim bendito serás en tu ciudad y bendito en el campo bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas bendita serán tu canasta y tu artesa de amasar bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir Yahweh derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti Yahweh te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Yahweh tu Elohim te da Shabbat Shalom amada del Mashiach te amamos muchísimo y más te ama el Mashiach Shabbat Shalom besos y abrazos gracias